La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Sí, los escucho perfectamente. Perfectamente. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos durante esta sesión de webinar del día de hoy, donde vamos a estar hablando de esta plataforma de Biotime Pro. Mi nombre es Felipe Sanora, de aquí del Departamento de Ingeniería de CISCOM, y dándole también la bienvenida a una muy buena amiga mía, Magali Cruz, ingeniero Magali Cruz, que es representante de ZK directamente. Vamos a contar con la presencia de fábrica en este webinar, en esta plática de Biotime Pro. Magali, muy buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal, Felipe? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que este webinar sea de su agrado. Y vamos a empezar a platicar un poco de lo que es Biotime Pro, el sistema más robusto que tiene ZK para la gestión de asistencia centralizada. ¿Vale? También más adelante vamos a platicar un poco acerca de la aplicación móvil, que es para gestionar la asistencia en sitio, vía remota, y también podemos revisar lo que son nuestros reportes. ¿No vamos a dar inicio? Claro que sí, Magali. Bueno, vamos a dar inicio. Este sistema lo que tiene es que puede centralizar diferentes sucursales a una misma base de datos. Lo que nos permite este sistema Biotime Pro es gestionar la asistencia, ya sea desde México, Monterrey o cualquier de las sucursales que tenga nuestra empresa, y centralizar todo hacia una misma base para poder visualizar reportes más específicos de las entradas y salidas de nuestro personal. Oye, Magali, algo que prácticamente mucha gente nos estaba solicitando, porque vemos algunas plataformas que normalmente manejábamos, que eran las de TimeNet, tanto la versión Lite como la versión 3.0 que actualmente tenemos, pero que están bastante limitadas en el aspecto de que nada más son 50 dispositivos lo máximo, y que nada más podemos tenerlo en una sola máquina, el software en este caso, pero aquí y dentro de una misma red. Pero pues aquí ya prácticamente lo podríamos estar teniendo desde cualquier parte del mundo, como nos comentas. Así es. Cuando tú utilizabas, por ejemplo, un NetLive, un Net3.0, la desventaja que teníamos con esos sistemas es que forzosamente solo un usuario podría ingresar al servidor y manipular la información de los usuarios o de toda la plantilla de empleados. En el caso de Biotime Pro, al tener una interfaz web, tú puedes ingresar por medio de la IP pública y el puerto y loguearte con tu propio usuario y contraseña. Visualizar, digamos, que la interfaz de acuerdo al privilegio que tú tengas como administrador. Puedes restringir, por ejemplo, ciertos módulos de acuerdo a la categoría que tú tengas en la empresa. También lo que puedes hacer aquí es subdividir todo el sistema por empresas o por departamentos para que solamente cierto total de personas pueda visualizar en la interfaz los módulos que tú le estás permitiendo a cada uno. Otra de las ventajas que tiene este sistema es que toda la sincronización ya se hace de forma automática. Esto es lo que nos permite, como te comentaba, visualizar dispositivos desde otras sucursales. Los puedes conectar. Recordemos que para conectar equipos a este nuevo software se requiere una de las funciones principales que es la del ADMS. Así es. El ADMS que pues es la forma en la que cambiamos el protocolo de comunicación donde ya el biométrico, perdón, donde ya la computadora no tiene que estar buscando llegando cada uno de los biométricos, sino ahora donde el biométrico es el que llega al software. Recuerdo hace mucho, Magali, prácticamente antes de que saliera esta opción del ADMS, cuando queríamos tener algún biométrico que estuviera en otra red externa, porque sí se hacía, claro que se hacía, pero era tan complicado donde teníamos que estar teniendo IPs públicas fijas en cada uno de los lugares donde queramos tener un biométrico y teníamos que estarle direccionando dentro de los puertos del modem, direccionándolos al biométrico y vaya, era una administración súper compleja, bastante, pues, no difícil, no difícil realmente porque pues una apertura de puertos es sencilla, pero el tener que estar gestionando, el tener que estar cuidando todas esas IPs públicas fijas, que tuviéramos conexión y que si se, y luego pues si no teníamos IP fija y se reiniciaba el modem y cambiaba la IP pública, pues bueno, era un conflicto tanto, tanto de estar cuidando tanto eso a detalle, porque si no, pues el sistema no nos funcionaba para nada. Ahora con esta opción que comentas del ADMS, donde solamente necesitamos tener la IP fija o el nombre dominio en donde está la computadora, entonces ya todos los dispositivos podemos tenerlos en cualquier parte y los direccionamos con esa función ADMS que nos dice, entonces prácticamente es como si fuera una conexión P2P, pero directamente del biométrico a través de la, hacia la IP del, del servidor. Así es. De hecho, más adelante vamos a platicar un poco acerca de los dispositivos que son compatibles con este sistema, pero una de las principales ventajas al tener el ADMS es que nos vamos a evitar este tipo de gastos, por ejemplo, de rentas de IP pública por cada uno de nuestros equipos, el mantener una VPN constante, o bien el hecho de tener equipos con cable directamente a un switch y al site. En este caso, bueno, el sistema Biotime Pro al tener equipos o tener compatibilidad con equipos que ya cuentan con la función ADMS, también existen equipos que ya cuentan con lo que es la comunicación Wi-Fi. Con esto nos evitaríamos cableado también. Entonces, una de las ventajas es que el sistema Biotime Pro soporta diferente, diversidad de dispositivos, y estos dispositivos al ser más robustos contienen mayor funcionalidad, igual unas características que nos permite evitar o reducir costos y tiempo para la mano de obra. Sí, pues realmente nos está abaratando todo el sistema como tal. Así es. Otra de las ventajas que tiene este sistema es que, como les comentaba, ya cuenta con una aplicación móvil. Esta aplicación móvil o bien la interfaz principal, al abrirla tú en tu propia computadora como en modo cliente, lo que te va a permitir es que tú puedas hacer solicitudes y aprobaciones de permisos, vacaciones y tiempo extra. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan visualizar el alcance que tiene nuestro nuevo sistema. Cuenta también con horarios flexibles y horarios nocturnos. No sé si les había pasado, por ejemplo, en el NetLive o en el Net3.0. El sistema, al ser muy básico, solo te permite generar horarios de 12 horas o de 24 horas en un mismo día. Ahora con Biotime Pro, la ventaja que tú tienes es que puedes generar horarios hasta de 72 horas, 48 horas. Tú puedes indicarle al sistema cada cuánto tiempo va a cambiar el día para que te contemple toda una jornada laboral. Con esta ventaja que tenemos ahora para los horarios flexibles, podemos ofrecer nuestro sistema a empresas donde la gente tiene que rolar turno. Trabajar en el nocturno o trabajar por ciclos de 16 días, de 24 por 24. Entonces, tú con este sistema puedes ajustar ese tipo de horarios para que la empresa no tenga que estar modificando a cada momento con qué horario te va a tocar trabajar esta semana, con qué horario te toca trabajar en la siguiente. Es muy flexible en ese aspecto y te permite gran variedad de horarios para que tú puedas generar. Otra de las ventajas es la variedad de reportes que tenemos en asistencia. Si te das cuenta en los sistemas anteriores, los reportes eran muy, digamos que muy, ¿cómo lo podemos llamar? Muy justos, muy cerrados en el aspecto de poder diseñar tu propio reporte. Incluso no te dejaba agregar un logotipo de la empresa, no te dejaba hacer, por ejemplo, seleccionar qué columnas son las que queremos mandar a exportar. En el caso de Biotime Pro, tenemos una plataforma en donde ya puedes elegir qué columnas son las que tú quieres mandar a exportar y en diferentes formatos. Por ejemplo, actualmente soporta exportar información por medio de Excel, PDF, TXT. Y tú puedes elegir cuáles son las columnas que quieres mandar a exportar, guardar esa plantilla para futuras consultas con el sistema. Incluso puedes añadir diferentes, bueno, al configurar tu propia empresa, puedes añadir un logotipo, el nombre de tu empresa, para que al momento de que tú mandes a exportar este reporte, aparezca en el encabezado el logotipo de la empresa y el nombre de la empresa. Otra de las ventajas es que ya cuenta con un módulo de control de acceso básico. Este módulo de control de acceso básico va más enfocado para dispositivos en donde ya puedes conectar, por ejemplo, una cerradura, botones, también donde puedes conectar, por ejemplo, alarmas parlantes. El sistema Biotime Pro lo que cuenta, bueno, lo que contiene es un módulo en donde tú vía remota puedes configurar los dispositivos independientemente de la sucursal en la que se encuentren. Puedes configurarles el tiempo de apertura, puedes generar grupos para definir que solamente ciertas personas puedan abrir una puerta e indicarle al sistema en qué horarios pueden abrir esa puerta. También puedes bloquearle el acceso a esa puerta a ciertas personas. Esto solamente funciona para los equipos que tienen control de acceso básico, que más adelante también los estaremos mostrando. Oye, Magdalena, pues ya estamos viendo una plataforma que pues definitivamente cambia totalmente a lo que veníamos o a lo que estábamos acostumbrados anteriormente con lo que era la gestión de asistencia. Inicialmente por el lado de los reportes, como bien nos comentas, pues bueno, ya me permite yo poder decidir qué es lo que quiero mostrar y qué no dentro del reporte. Yo creo que es algo bastante atractivo porque pues antes, bueno, en plataformas anteriores pues era el reporte que estaba ya ese formato predefinido y casi casi si no te gustaba o si no te servía, pues prácticamente tenías que utilizarlo y exportarlo y ponerte a manipularlo en Excel, hacerle las adecuaciones que necesitabas, andar creando alguna macros o algo para poder utilizarlo. En algunos casos me tocó bastante y ahora la parte esa de control de acceso, donde ya te permite ya hasta incluso designarle quién sí puede y quién no puede hacer la apertura de la puerta, pues bueno, ya vemos que es una plataforma muchísimo más completa, más avanzada de lo que estábamos acostumbrados. Así es, es más completa, incluso si la ponemos en comparación con lo que es el NET 3.0. En el NET 3.0 maneja un módulo de acceso muy básico también, pero esa solamente te permite controlar el acceso de forma local. En el caso de Biotime Pro, lo que permite es que tú puedas manipular los dispositivos que se encuentran en otra sucursal y hacer la configuración para delimitar la apertura de las puertas y elegir quién sí y quién no ingresa a cierta puerta. Entonces, es otra de las ventajas que te permite hacer todo ya de vía remota, sin necesidad de que algún técnico acuda a sucursal y manipule el dispositivo de forma directa. Oye, Magali, vamos a un breve paréntesis aquí, nada más para ver si nos pudieran confirmar si tenemos buen audio y video, porque al parecer estamos teniendo ahí un problemita. Me están comentando aquí a través del apartado de chat. No sé si nos pudieran confirmar que tengamos buen audio, por favor, a través ahí del apartado de preguntas, a través del chat. Yo como tal a Magali no he perdido ahí ningún, no he perdido audio. No sé si los demás nos pudieran confirmar, porque aquí nos están mencionando que tenemos ahí un problemita de audio. A ver, no, al parecer aquí estamos. Creo que bien, ¿no? Estamos bien, sí. Sí. Bueno. Vale, perfecto. Continuamos, Magali. Y bueno, y ahorita que también comento, bueno, otro de los puntos que estoy viendo aquí, la parte de, bueno, alertas por email, esa sí la teníamos en el Timenet 3.0, pero en la parte de Facebook Messenger, esto sí es nuevo totalmente. Así es, es nuevo y es la única plataforma que cuenta con estas alertas. Por ponerte un ejemplo, tú puedes configurar tu propia cuenta de Facebook Messenger, la adaptas hacia el sistema Biotime Pro y en el caso de que tengas algunos, por ejemplo, algunos usuarios que estén yendo a oficina, en donde en tu oficina cuentas con dispositivos, por ejemplo, de detección de temperatura. Lo que hace nuestro sistema Biotime es enviarte una alerta por Facebook Messenger para notificarte que cierta persona está llegando con temperatura alta y tú puedas detectarla fácilmente. También la otra función que tiene Facebook Messenger en Biotime Pro es que puedes configurarla para que todas las personas que checan asistencia por medio de la aplicación móvil, también te llegue el resumen de esa checada por medio de la aplicación hacia tu cuenta de Facebook Messenger. Tú puedes visualizar quién está llegando, visualizar la foto de la persona que está entrando en ese momento e incluso puedes revisar la hora en la que llegó, el ID, el nombre y toda la información que requieres para saber si está cumpliendo con el horario establecido. Entonces, la parte de Facebook Messenger funciona para dos cosas. Una para alertarte de que alguien llega con temperatura alta y la segunda para notificarte que las personas están pasando asistencia por medio de la aplicación móvil. Entonces, esta es una de las ventajas. Estamos trabajando para ser compatible en nuestro sistema con otras aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp y algunas otras aplicaciones para enviar mensajes de texto y recibir alertas en tiempo real. Ahora, también contamos con lo que es la aplicación móvil. La aplicación móvil va ligada a un usuario y a una contraseña. Esta aplicación, en un momento les voy a mostrar cómo se configura y vamos a hacer algunos eventos en tiempo real para que vean cómo es que funciona y la facilidad que tiene el usuario para hacer una checada desde el celular. Excelente. Bueno, vamos a pasar a explicarles las funciones de centralización, que son una de las principales que debemos de conocer como cliente. Hace un momento les explicábamos cómo es que funciona el sistema. Todo va concentrado en un mismo servidor. Este servidor debe ser un servidor físico o un servidor virtual, por ejemplo, los de Amazon, los de Azure o existen otras plataformas que nos permiten instalar lo que es nuestro sistema Biotime Pro. Una vez instalado el sistema Biotime Pro, lo único que nosotros le debemos configurar a este servidor es un puerto para que tenga salida a internet y una IP pública para que te puedas loguear desde cualquier otra sucursal. Los dispositivos únicamente deben de contar con lo que es la función ADMS y desde cualquier otra parte del país, tú puedes ingresar por medio de la IP pública, el puerto, ingresar con tu usuario y contraseña y visualizar todos los dispositivos y la información que va cayendo en nuestro sistema. Oye, Magal, entonces aquí hay que ser muy claros en ese punto donde el servidor pues es una computadora propia, entonces van a ser ustedes dueños de ese propio servidor. Como bien comentas, puede ser una computadora física como tal o podemos utilizar algún servidor en internet. Como bien comentas, la opción de utilizar los servicios web de Amazon, ya me ha tocado verlo instalado en un servidor web de Amazon trabajando a la perfección sin ningún problema, pero sí que vaya, no es un servidor como tal que tenga ZK ya instalado ustedes en la nube, un servidor que tengan ustedes en la nube, no, sino que el servidor es propio. Si yo quiero implementar un sistema de Biotime, yo soy dueño de ese servidor, yo soy el que va a designar qué computador es la que quiero utilizar para esa función. Entonces eso sí es algo importante. Hago mención de esto porque sí es a lo mejor una de las preguntas que muy comúnmente me ha tocado, que me hacen de que, oye, pero ¿a dónde voy a apuntar? ¿O cuál es el servidor de ZK donde voy a apuntar mis biométricos? Y entonces ya es donde llegamos, no, es que no hay un servidor de ZK como tal, o sea, el servidor es tuyo, tú eres el dueño de ese servidor como tal. Así es, no es un servidor en la nube, este sí es un servidor físico que cada uno de los clientes tiene que contar con ese server para poder implementar el proyecto de utilizar la plataforma de Biotime Pro. Más adelante igual les voy a mostrar las características que debe de tener el servidor para que sea funcional y ustedes puedan poder, pues sí, puedan trabajar con el sistema y conectar todos los dispositivos que tengan en las diferentes sucursales. Muy bien. Otra de las ventajas que tenemos aquí con Biotime Pro es que todo lo administramos por medio de áreas. Si te das cuenta en los equipos anteriores, muchas veces tenías que enrolar tus usuarios. Si tenías 10 equipos, por ejemplo, en este caso G2, si tenías 5 equipos, tú tenías que enrolar el rostro en todos los dispositivos. Ahora con Biotime Pro te ahorras ese tiempo de enrolamiento en cada uno de los equipos. simplemente registras por primera vez en uno de los dispositivos, por ejemplo, dispositivo 1. Registras todos los rostros, las huellas, las contraseñas, tarjetas. Y una vez que ya tienes ese dispositivo con la información almacenada, lo único que necesitas es agregar el dispositivo número 2, asignarlo a la misma área para que se replique los mismos datos y evites estar enrolando por segunda ocasión. Entonces, con esto nos evitamos o más bien reducimos tiempo para las personas de recursos humanos que se encargan de hacer todo el enrolamiento facial, el enrolamiento de huellas. Simplemente es un enrolamiento por proyecto y los demás equipos se van a replicar con la misma información al agregarlos a la misma área. Eso también nos sirve, por ejemplo, en el caso de que el día de, no sé, este mes, me tocó trabajar en la sucursal de Monterrey. El segundo mes me va a tocar trabajar en la de Ciudad de México y al tercer mes en la de Chihuahua. Yo puedo tener a un mismo usuario en diferentes áreas para que mi información se encuentre replicada en todos los dispositivos que yo tengo en las sucursales. Una vez que te toca ir a trabajar, por ejemplo, a la sucursal de Chihuahua, simplemente llego y mis datos ya están en el biométrico para registrar mi asistencia. Entonces ya prácticamente, pues como decimos, todo está centralizado, todo está concentrado dentro de un mismo servidor y ya simplemente defines en dónde sí y en dónde no prácticamente, dónde sí vas a poder checar y dónde no. Exactamente. Solamente defines por medio de la área en cuál sí y en cuál no tengo autorización para que mis datos estén almacenados y yo pueda checar asistencia. Ahora, otra de las ventajas con el trabajo híbrido, bueno, creo que a todos por temas de pandemia nos sucedió esto, ¿no? En algunas ocasiones nos tocaba trabajar en oficina, en algunas ocasiones en casa. Entonces, con el trabajo híbrido, lo que hace Biotime Pro es permitir la conectividad de dispositivos, ya sean portátiles, dispositivos que nosotros fijamos hacia un torniquete, no sé, hacia la pared, que controla alguna puerta. También podemos vincular aplicaciones móviles. Todo este tipo de conectividad que ahora tenemos con las terminales de asistencia nos permite trabajar en el nuevo ambiente que, pues, por temas de pandemia hemos estado desarrollando durante un año y medio. Entonces, podemos conectar terminales, aplicaciones y concentrar toda esa información en un mismo servidor, en este caso Biotime Pro. Podemos generar también diferentes perfiles de administrador para que puedan visualizar ciertas cosas que contiene el sistema Biotime Pro. Incluso podemos, ahora con nuestra área de desarrollo, para este sistema podemos personalizar el sistema de acuerdo al requerimiento de cada uno de nuestros clientes, desde integrar un ERP de terceros o integrar un sistema de nómina. Biotime Pro es el único sistema de asistencia que cuenta con estas ventajas de poder desarrollar o poder implementar cierto módulo que al cliente le sea necesario para poder solventar su trabajo. Entonces, estamos abiertos a lo que es el desarrollo o la personalización del software para satisfacer las necesidades del cliente. Ok, vamos a pasar a lo que son las funciones de asistencia de recursos humanos. Esta parte de la gestión de asistencia para el área de recursos humanos es muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario destacar que tenemos variedad de horarios y turnos. En este caso, nosotros como empleados podemos tener infinidad de horarios almacenados en el sistema y turnos también. Entonces, lo que les comentaba al inicio, podemos trabajar esta semana en el turno matutino, la siguiente en el vespertino. Lo que hace Biotime es generar una parte que se llama función de turno automático, en donde simplemente tú anexas, por ejemplo, cinco horarios diferentes a un mismo turno y el sistema va a empatar los eventos que realices durante todo el día con esos horarios y ajustar las horas de entrada y salida para darte un reporte específico de tus horas trabajadas. Entonces, les comentaba al inicio que podemos generar horarios de 12 por 24, de 24 por 24, de 24 por 48 e incluso hasta horarios de 72 horas. Ok, el sistema también al inicio comentábamos de la parte de exportar e importar reportes por medio de diferentes formatos. Muchas veces nos ocurre que tenemos un proyecto, pero este proyecto ya viene con, no sé, con historial anterior, ¿no? Ya tienen una plataforma de nómina, ya tienen una plataforma interna de cada una de las empresas en donde cuentan con cierta información, por ejemplo, nombre completo de la persona, el número de nómina, RFC, CURP, etcétera. Entonces, lo que hace Biotime Pro es que puede brindarte formatos en Excel, formatos en TXT, ¿para qué? Para que tú puedas llenar esos layouts con la información que ya tienes previa a contratar o a comprar la licencia de Biotime Pro. Únicamente llenas los layouts que te indica en Biotime Pro y posterior a eso, tú los puedes importar de forma automática. Con esto evitas estar capturando toda la información desde el inicio. Si tú ya cuentas con una base de datos de la información de todo el personal, tú puedes utilizar estos layouts y subir los datos de forma más rápida, evitando obviamente tiempo de trabajo para el personal de recursos humanos y también puedes visualizar tus reportes en diferentes tipos de formatos. Contamos también con una parte que es para la aprobación de tiempo extra. Anteriormente con los otros sistemas solamente podías tener tiempo extra después de tu jornada de trabajo. Es decir, que si yo tengo un horario de 9 a 18, en los demás sistemas me daban la oportunidad de que contemplara las horas trabajadas después de las 18 horas. En el caso de Biotime Pro ya no funciona así. Lo que hace Biotime Pro es solicitar que configures el sistema para que él pueda contemplar las horas trabajadas antes de la jornada o después de la jornada. Por ejemplo, si mi hora de entrada es a las 9 y yo llego desde las 7 de la mañana, el sistema lo que puede hacer es contemplar esas horas y calcularlas como un tiempo extra. También tú puedes aprobar los tiempos extra que tus empleados van a tener. Muchas veces los empleados lo que hacen es tomar horarios de tiempo extra y simplemente quererte los cobrar sin una autorización previa. Entonces, lo que hace aquí el sistema es que por medio de administradores tú puedes indicar qué persona sí y qué persona no tiene derecho al tiempo extra y aprobarlo. Prácticamente muchas de las funciones las vamos siendo en automático. Como bien comentas, pues le estamos reduciendo el trabajo o la complejidad al sistema al momento de estar generando cualquier tipo de reporte. Así es, tú puedes configurar todo esto para que sea más fácil o más rápida la forma en la que el sistema te arroja un reporte detallado. Ahora, también lo que puedes hacer aquí en este sistema es que puedes solicitar permisos y vacaciones desde la aplicación móvil o bien ingresando a la plataforma con tu perfil de usuario. Únicamente tú indicas de qué día a qué día requieres vacaciones o requieres un permiso y el administrador y el superadministrador tienen los privilegios para elegir si te lo aprueban o lo niegan o niegan ese permiso y en el sistema te va a aparecer el estatus ya sea de la aprobación o de que te negaron ese permiso. Una vez que el administrador aprueba esta información cuando tú sacas el reporte total del sistema no te lo va a marcar como una falta sino como un permiso o como días de vacaciones. Entonces con todo esto evitas estar configurando de uno en uno pues digamos que todas las vacaciones del empleado simplemente por año de antigüedad el sistema te dice ok tienes el primer año tienes derecho a seis días de vacaciones cuando el sistema detecta que tú ya pasaste el primer año de vacaciones o que o sea que ya cumpliste con con tu primer año de de antigüedad te arroja los seis días de vacaciones que por ley te corresponden igual puedes configurarlos por ejemplo si tu empresa te da el primer año no sé 12 días puedes configurarlo de esa manera precargado conforme a la ley federal del trabajo pero tú puedes crear tus propias reglas entonces así es muy bien entonces aquí en el sistema lo que haces únicamente es ir al módulo de personal configuras tu día en el que comenzaste a laborar en la empresa y el momento de que te vas a la parte de asistencia y consultas las vacaciones por ejemplo en la imagen de arriba podemos visualizar cuántos días nos dan por ley incluso los puedes editar si les comentaba si su empresa trabaja con otra cantidad de días por año de antigüedad en este sistema tenemos dos perfiles al momento de que tú te logueas al software uno es como administrador y el otro es a nivel empleado a nivel empleado lo que tú puedes visualizar solamente es la parte del calendario con el que vas a estar trabajando la parte de solicitudes que es para pedir permisos vacaciones tiempo extra o una checada manual y en la parte de administrador lo que vas a poder visualizar es tanto el módulo de personal el módulo de control de acceso el módulo de dispositivos y el módulo de temperatura ahora muchas veces nos pasaba que por ejemplo este mes mi jefe se fue de vacaciones pero yo quiero solicitar un permiso entonces yo puedo puedo configurar el sistema para que existan cierto tipo de roles de aprobadores y me permitan ese permiso por ejemplo si mi jefe directo no se encuentra en este momento yo puedo asignar a alguien más para que esa persona apruebe los permisos que yo estoy solicitando en el tiempo de que mi jefe no se encuentra en oficina entonces podemos generar diferentes tipos de roles para los aprobadores enviar alertas por correo electrónico de cuáles son las digamos que los permisos que nos están llegando y el estatus de si se aprobó o se rechazó ese ese permiso esto es lo que les comentaba podemos tener múltiples privilegios de administrador no importa en qué país en qué estado te encuentres simplemente contener un usuario y una contraseña y un privilegio asignado tú puedes visualizar la interfaz del sistema Biotime Pro una de las nuevas funciones que tiene esta versión de Biotime Pro es la carga de documentos por ejemplo para poner bueno para poner un ejemplo esto nos sirve mucho cuando tenemos empresas en donde es constante las certificaciones que nos que nos solicitan por ejemplo una certificación de Microsoft Office no sé que tenga vigencia de tres años nosotros podemos configurar aquí en el sistema una fecha de expiración y también podemos configurar o anexar un documento PDF de la certificación que actualmente tiene nuestro empleado al momento de configurar esta parte nosotros podemos habilitar las alertas por correo electrónico una vez una vez vencida esta certificación lo que va a hacer el sistema es enviarnos una alerta al correo para notificarnos que la certificación ya va a vencer y que nosotros tenemos que volver a certificar a nuestros empleados entonces es otra de las ventajas que tiene el sistema las alertas se envían por correo y tú puedes configurar n cantidad de documentos por empleado en esta parte lo que les comentábamos de los reportes que son editables si se dan cuenta en la parte superior viene un logotipo de ZK en el encabezado también viene el nombre de la empresa ZK Teco México en este caso y nosotros podemos seleccionar qué columnas queremos visualizar para el momento de exportar tener un reporte detallado y tal cual pues nosotros lo requeremos en muchas de las empresas manejan todo lo que es la firma de conformidad en este en este caso bueno por ejemplo no sé existen empresas en donde les pagan semanalmente a la quincena o mensualmente en este caso algunos todavía mandan a imprimir todos los talones o las plantillas de las horas que trabajaste y en base a eso se justifican lo que te están pagando en ese momento entonces en el sistema Biotime Prom existe una parte que se llama reporte con firma de conformidad nosotros podemos exportar este reporte mandarlo imprimir y únicamente entregarlo a cada uno de los empleados para que firmen que están conformes con las horas trabajadas de cada uno incluso en el reporte se ve un detalle de la fecha el día de la semana en qué horario trabajó cuánto duró ese trabajo a qué hora fue su entrada de si su checada de entrada su checada de salida y también si fue si tuvo alguna alguna ausencia entonces ustedes pueden configurar también estas columnas para que al momento de que manden a imprimir los reportes de conformidad aparezcan tal cual lo requieren y el empleado pueda firmar sin ningún problema estas son algunas de las funciones especiales que el día de hoy vamos a ver como les comentábamos al inicio tenemos lo que son las alertas por Facebook Messenger si se dan cuenta bueno el sistema lo que arroja es un mensaje de saludo indica también cuál es el ID del empleado el nombre del empleado el apellido del empleado la hora en la que fue el evento de checada de entrada te indica también cuál fue el tipo de checada que hiciste en este caso la hicieron por GPS es decir por medio de la aplicación móvil y también puedes subir lo que es la foto de la fachada o tomarte una selfie de donde te encuentras en ese momento para que el administrador pueda visualizar tanto el panorama de donde estás trabajando como la ubicación en donde te encuentras en el tema de la aplicación móvil vienen diferentes funciones ahorita les voy a hablar de las más importantes que tiene esta aplicación es muy fácil de utilizar solamente tienes que ingresar al sistema configuras la dirección del servidor es decir tu IP tu puerto una vez que configuras esa información te va a pedir un usuario y una contraseña ingresas normalmente con el ID que tienes como empleado en este caso por ejemplo el mío es el ID 30 coloco mi contraseña me deja loguear al sistema y lo único que voy a poder hacer es generar mi asistencia de entrada y salida con mi GPS activado esta aplicación móvil tiene costo más adelante les voy a mostrar los paquetes que tenemos actualmente igual la aplicación móvil funciona para sistemas Android y también para celulares con sistema operativo iOS la interfaz es muy fácil de utilizar una vez que ingresas a la aplicación móvil aparece un botón que dice registrar al darle clic te va a abrir una interfaz para que tú puedas tomarte una foto y bien puedes elegir un código de trabajo y el tipo de evento que vas a realizar si es una checada de entrada una checada de salida siempre debe de estar habilitado lo que es el GPS de tu celular puesto que el sistema lo que va a hacer es indicar cuál es la ubicación que tienes y posterior a eso enviarla al servidor Biotime Pro para almacenar tu ubicación tu foto y el tipo de evento que realizaste al utilizar la aplicación móvil también viene de la mano una función que se llama Geocerca esa función de Geocerca aparte de que te permite visualizar en dónde se encuentra tu empleado te permite delimitar al empleado que solamente cheque en cierta zona o en cierto rango de coordenadas por ejemplo yo puedo indicarle que todas las personas que trabajan en ZK solamente puedan checar su asistencia una vez que están dentro del edificio si por ejemplo vienen desde el metro o vienen en el Uber o vienen no sé en el Oxxo están comprando el desayuno y quieren checar la asistencia no los va a permitir hasta que se encuentren dentro de mi rango que yo estoy configurando en mi sistema también podemos recibir alertas en esa aplicación móvil podemos gestionar lo que son los permisos visualizar que turno tenemos enviar mensajes al administrador y revisar todas nuestras notificaciones de solicitudes de permisos cuando sean aprobadas o denegadas oye Magali algo que también hay que añadir a esa parte es la opción de que pues es lo de la fotografía yo quiero hacer aquí un comentario porque es algo común que a mí me han preguntado todo el mundo sabemos que hay ciertas aplicaciones donde tú puedes engañar de cierta forma la aplicación de Google Maps y decir que estás en otro lugar entonces así es si hay aplicaciones que se puede hacer eso y me ha comentado que pasaría con la aplicación de Biotime pues bueno Biotime va a tomar la ubicación que tengamos en el mapa de Google en este caso si podríamos burlar de cierta forma la ubicación pero aquí tenemos ahora sí como le llaman tenemos aquí un as bajo la manga la fotografía que se tiene que tomar al momento la persona necesitamos que esa persona se tome una fotografía y eso lo podemos hacer de carácter obligatorio que no pueda mandar su evento de checar de entrada o de salida si no va acompañado de una fotografía y esa fotografía tiene que ser tomada al momento no puedo no me da la opción de poder abrir la galería de fotografías guardadas en mi celular no es como que yo pueda tú ya llegaste ya a la oficina Magali y yo apenas voy ahí en el Uber o como bien comentas yo a lo mejor estoy ahí comprando el desayuno y te digo oye es que mándame una foto para ya aquí en la aplicación ponerle que ya llegué y subir la fotografía que tú me mandes de que ahí estamos ya en la oficina no se puede entonces es la forma de bloquear aquí el sistema entonces sí es bastante seguro y sí podemos asegurarnos de que la persona esté donde dice estar así es no es como que bueno más tarde la envías o cuestiones así simplemente si tú quieres hacer una checada de asistencia forzosamente tienes que hacerlo todo en tiempo real enviar tanto la foto elegir qué evento vas a hacer si es una entrada si es una salida una hora de comida en el caso de que te toque por ejemplo trabajar con cliente puedes elegir el código de trabajo seleccionarlo para que tu administrador al momento de que saca el reporte pueda visualizar qué tipo de evento está realizando si visitaste a algún cliente no sé si fue una asistencia por home office todo ese tipo de cuestiones tú las puedes revisar en el sistema las puedes configurar incluso como decías puede ser obligatorio el hecho de que te tomes la foto o bien lo puedes poner de manera opcional sí realmente bloqueamos el sistema entonces realmente no es algo que se pueda burlar de cierta forma así es ahora otra de las ventajas que tiene este sistema es que ya contamos con la parte de gestión de multiempresas y multisucursal por ejemplo si yo tengo tres empresas de forma independiente yo puedo comprar una licencia de Biotime Pro y gestionar estas estas empresas de forma independiente es decir indicar un rango por ejemplo del ID un rango de área para cada una de mis empresas para que al momento de que conecte mis dispositivos todos mis usuarios puedan visualizar únicamente la información de dispositivos de empleados de departamentos que les corresponde por ejemplo yo agrego a Felipe y a Felipe lo añado a la empresa que dice Syscom entonces solamente Felipe va a poder visualizar todo lo que se encuentra en la empresa Syscom no va a poder visualizar lo que se encuentra en la empresa ZKTECO entonces podemos hacer este tipo de limitaciones cuando tenemos una licencia multiempresa para que para poder controlar distintas distintas empresas con diferente información y que cada una de mis de mis empresas sean administradas de manera independiente tanto horarios turnos todo eso se puede administrar de forma independiente ahora vamos a pasar a la compatibilidad de equipos que creo que esto es la la parte que a todos nos hace ruido muchas veces contamos con dispositivos muy viejitos los cuales queremos hacer funcionar en sistemas robustos para eso nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías al ser un sistema bueno BioTime Pro al ser un sistema más robusto cuenta con con compatibilidad para varios equipos pero es importante considerar cuáles son las características de estos equipos que deben de tener forzosamente una de esas y las principales que los equipos tengan la función ADMS la otra es que los equipos sean de tiempo y asistencia puede ser que tengan control de acceso básico pero meramente deben de ser de tiempo y asistencia ahora el el BioTime Pro soporta dispositivos básicos de los que reconocen únicamente la huella digital otros que reconocen el rostro vena palma tarjeta y contraseña en este caso ya es compatible también con los equipos que cuentan con reconocimiento de BioFoton en este caso serían los visible light que en la siguiente filmina los vamos a ver por ejemplo en este caso tenemos los MV160 que son de los dispositivos más adquiridos en Cisco también también tenemos los F22 los F22 igual si se dan cuenta son básicos cuenta con reconocimiento de huella tarjeta y contraseña en algunas ocasiones entonces estos dispositivos tienen compatibilidad con otros accesorios que nos permiten también por poner un ejemplo leer la temperatura como el TDM95 el G3 Pro que es uno de los más robustos que tenemos en pantalla este nos permite reconocer tanto la palma el rostro la huella la tarjeta y la contraseña es un dispositivo multibiométrico que también adicional a esto puede ser compatible con la tarjeta de red wifi tú puedes tenerlo por medio de wifi lo puedes tener por medio de conexión 3G al ingresar un chip de cualquier compañía anteriormente por ejemplo los equipos tenías que configurarle el APN y tenías que configurarle n cantidad de cosas para que tuviera acceso a internet ahora este este nuevo firmware que traen los G3 Pro al momento de que tú colocas una SIM Telcel una SIM Movistar AT&T simplemente manda traer la información de conexión y te permite habilitar lo que es la función 3G y poder utilizarlo para la para tener comunicación y usar la función ADMS entonces tenemos ya gran cantidad de equipos compatibles entre los más básicos estaría el MB 160 y el F22 esta línea de Green Label perdón de Visible Light que es la que les estoy mostrando en pantalla igual tenemos diferentes ventajas con esta y con estos nuevos dispositivos algunos tienen reconocimiento de rostro otros reconocimiento de palma huella y tarjeta en este caso de los de los equipos más básicos que tenemos aquí sería la serie Horus estos dispositivos a pesar de que son tan pequeños y que se ven digamos que sencillos ¿por qué? porque no tienen un módulo de huella un módulo de tarjeta a pesar de eso estos dispositivos al ser de la línea Visible Light reconocen el rostro por medio del cubrebocas entonces podemos implementar cualquiera de estos modelos en nuestro sistema Biotime Pro hacer registro por medio de la selfie que más adelante lo vamos a platicar cómo es que funciona el registro por medio de selfie entonces estos son una de la de la gran variedad que tenemos de dispositivos compatibles con lo que es Biotime Pro para lo que es el tema de control de acceso básico por ejemplo en el G3 el G3 Pro en la parte de atrás ya viene con los slots para poder conectar un electroimán también un botón para poder hacer aperturas de puerta entonces este tipo de equipos es lo que les comentaba tienen que ser de asistencia con control de acceso básico para que sean compatibles con lo que es Biotime Pro vamos a hablar un poco de las especificaciones del hardware y el tipo de licencias que tenemos para trabajar con un sistema Biotime Pro lo que nosotros debemos conocer es que este sistema ya viene con una base de datos por default esa base de datos es Postgres SQL podemos instalarlo también en un Windows Server o un Windows 8 un 8.1 un Windows 10 también podemos hacer compatible este sistema para otros tipos de gestores de base de datos independientes por ejemplo SQL Server desde la versión 2005 hasta la versión 2019 ya es compatible también podemos utilizarlo con MySQL y con Oracle al ser un sistema con interfaz web lo que nosotros podemos hacer es abrirlo desde un Google Chrome un Internet Explorer un Mozilla Firefox y también por ejemplo si tenemos una Mac podemos abrirlo desde Safari podemos visualizar la interfaz del sistema como les comentaba toda la instalación de Biotime Pro es en un servidor físico y siempre el sistema operativo de ese servidor físico debe de ser Windows ya sea Windows para 64 bits o un Windows Server también soporta las versiones R2 entonces una vez teniendo este sistema en un sistema operativo Windows nosotros podemos visualizarlo en cualquier tipo de explorador o cualquier tipo de browser o entonces prácticamente compatible con cualquier sistema operativo Magali como bien comentas a final de cuentas lo único que necesitamos es que tenga un explorador de internet me ha tocado e incluso he hecho el comentario aunque parezca broma de cierta forma pero pues podríamos quitarle la consola de videojuegos a nuestro hijo que tenga acceso a internet y podríamos entrar y podríamos quitarle permisos o darle permisos a una persona inclusive realmente con el simple hecho de tener un explorador de internet de ahí en fuera realmente no se requiere otra cosa pero como bien comentan nada más el servidor si tiene que ser Windows forzosamente así es ahora nosotros podemos implementar este sistema incluso en una en una computadora de las más bueno no digamos de las más viejitas no digamos una computadora con menos capacidad por ejemplo desde un Intel i3 y con una memoria RAM de 4 GB tú puedes comenzar a trabajar con el sistema Biotime Pro esta tabla que les coloco la divido por cantidad de dispositivos ¿por qué? porque por ejemplo para tener 100 dispositivos conectados a un mismo servidor simplemente requerimos este tipo de capacidad en la en el hardware cuando tenemos proyectos más grandes de 200 o de 300 va subiendo la capacidad de las características del hardware en donde se va a instalar el sistema para evitar que colapse para evitar que tenga pues no sé lag para evitar que se esté pasmando en ciertos momentos o pierda comunicación que sea lenta la transferencia entonces en esta tabla nosotros indicamos cuáles son los requisitos de hardware indicamos por ejemplo qué tipo de cpu podemos utilizar para cada uno de nuestros proyectos dependiendo de la cantidad de dispositivos a conectar indicamos también en esta en esta nota qué memoria ram necesita para que biotime pro pueda funcionar por sí solo en este caso siempre debe de tener 4 gigas de memoria ram para que el sistema funcione correctamente ahora en esta parte es importante indicar por ejemplo para solo para biotime si se necesitan 4 gigas ahora si vamos a tener paqueterías de office vamos a tener no sé paqueterías de adobe es importante tener mayor capacidad de gigas en memoria ram para que el sistema no colapse y no no empiece a alentarse entonces si es muy importante que por lo menos 4 gigas sean destinados a lo que es biotime pro para que trabajen de manera óptima vale que más para agregar dispositivos por ejemplo 300 equipos o superior a esto la recomendación es que sea en multiservidor para esto es necesario registrar el proyecto directamente con syscom para que nosotros pudiéramos darles la asesoría personalizada e indicarles qué tipo de servidor es el que se requiere para administrar más de 300 dispositivos estos son algunos de los escenarios en donde podemos aplicar lo que es la solución de biotime pro tenemos proyectos en gobierno por ejemplo todo lo que es poder judicial ya lo tenemos con dispositivos g3 pro dispositivos uface que también los pueden conseguir en syscom dispositivos de reconocimiento facial de huella y de palma ya están en este tipo de proyectos también tenemos escuelas y universidades en donde ya ya cuentan con el sistema de biotime pro para lo que es la asistencia de los alumnos y la asistencia de los maestros en construcción tenemos varios proyectos también aquí lo podemos aplicar por ejemplo en el caso de los de los dispositivos que cuentan con batería de respaldo por ejemplo los g3 pro son compatibles para que coloquemos una batería de respaldo y los puedas estar transportando en diferente en diferentes zonas los oros también ya cuenta con este tipo de función tenemos otra parte que es para las franquicias por ejemplo para las personas que están trabajando o las promotoras que trabajan cierto día no sé en el cosco de de chihuahua para el otro en el cosco de no sé de méxico para para todo ese tipo de persona que rota de de la oficina de oficina en oficina o de sucursal en sucursal podemos tener este tipo de soluciones por medio de la aplicación móvil nosotros nos vamos a enterar en qué sucursal trabaja y si si registró su entrada y su salida en la zona correcta en hospitales obviamente por todos los temas de pandemia las personas ya no se pueden quitar el cubrebocas entonces con el con los equipos de visible light nosotros podemos obtener la información del evento de entrada y salida y transferirlo de forma automática a lo que es biotime pro en oficinas es muy común obviamente por lo que les comentábamos hace un momento el trabajo híbrido podemos trabajar en muchas ocasiones por medio de bueno yendo a la oficina o en otras ocasiones desde casa para la logística y transporte escolar también lo tenemos ya implementado otros escenarios de aplicación serían los técnicos en campo transportistas vendedores de puerta en puerta repartidores logística y también en los corporativos ahora contamos con diferentes licencias para lo que es biotime pro por ejemplo tenemos licencias muy básicas las cuales pueden ser bueno existe una que es gratuita cuando tú ingresas al portal de syscom o al portal de zk y descargas la versión de biotime pro por default el sistema te habilita para que tú puedas conectar dos dispositivos de forma gratuita 200 empleados una aplicación móvil y una empresa todo esto es de forma más bien no tiene vigencia este tipo de licenciamiento tú puedes utilizarlo de forma indefinida solamente para la cantidad que les acabo de indicar ahora si tienes proyectos para 5 dispositivos 10 dispositivos 20 dispositivos contamos con diferente cantidad de empleados a soportar y también aplicaciones móviles en el caso de que tuviéramos una licencia por ejemplo la licencia light que soporta 10 dispositivos y 1000 empleados y nuestro cliente tuviera no sé 1050 empleados lo que podemos hacer es vender paquetes de expansión que están en la descripción de aquí abajo en donde ustedes pueden vender este tipo de paquetes paquetes en donde podemos crecer la licencia en cuanto a dispositivos o empleados podemos vender por ejemplo la versión de la licencia light y también los paquetitos que tenemos para agregar de 5 en 5 dispositivos extras o agregar de 1 en 1 los empleados extras a la licencia todo se unifica en una misma licencia y al momento de que tu la activas te va a aparecer la información por ejemplo si quisiéramos 15 dispositivos podemos tener la light con una con la venta de una de una de dispositivos extra para que nos dé un total de 15 dispositivos también tenemos la parte de licenciamientos de aplicación móvil en este caso si solamente queremos que ciertas personas que están trabajando en campo puedan registrar la asistencia por medio de la aplicación nosotros podemos visualizar este tipo de paquetes la básica nos soporta hasta 20 puntos es decir 20 aplicaciones móviles la versión light nos soporta hasta 50 la standard 100 la professional 200 y de ahí se va digamos que va creciendo hasta llegar a la ultimate que es de 5000 puntos de aplicación móvil en este caso si todos tus empleados trabajan en casa pero no quieres por ejemplo tener ningún biométrico en oficina puedes utilizar únicamente las licencias que son para aplicaciones móviles no las licencias que vimos hace un momento que es para dispositivos y empleados oye Magali otro comentario ya adicional con esta parte del licenciamiento que estamos platicando este dos aquí dos puntos principales vaya primero este BioTime Pro es la plataforma más reciente que estamos utilizando de tiempo y asistencia este anteriormente pues teníamos una plataforma que se llama BioTime 7 y hubo mucha gente que compró BioTime 7 entonces ya ahorita pues ya BioTime 7 pues ya es una plataforma que ya dejamos ahí de lado con de lado me refiero a que pues ya no ya no se está haciendo actualizaciones ya no hay adecuaciones para ese software ya este como tal generar licencias nuevas pues tampoco a menos que fuera alguna alguna expansión de ese sistema pues bueno ya se va revisando en lo particular pero bueno pues ya propiamente lo que lo que se está intentando pues es que utilicemos esta nueva plataforma de BioTime Pro ¿qué pasa si yo tengo una licencia de BioTime 7 y quiero venir a BioTime Pro? aquí es uno de los puntos este principales en esta parte de licenciamiento y que sí obviamente si hay un apoyo que es el 50% de la licencia de BioTime Pro en este caso donde pues bueno yo tengo una licencia a lo mejor para como digamos ahorita a lo mejor para 10 dispositivos en BioTime 7 y ahora quiero tener mi licencia de 10 dispositivos pero en BioTime Pro pues bueno ya se pagaría un 50% de descuento este eso hasta el día de hasta el día de hoy hoy 9 de junio 2021 bueno se sigue manejando de esa forma hasta ahorita no hay un cambio pero también ¿qué pasa si yo por ejemplo Magali o ya tengo una licencia ya ahora trabajando ya en BioTime Pro como tal tengo una licencia de 10 dispositivos y 1000 empleados en BioTime Pro y pues la la empresa ya creció el proyecto ya se expandió y ahora necesito la licencia de 20 dispositivos y 2000 empleados ahí también hay un apoyo también hay un apoyo no es como que digamos híjole pues vas a tener que comprar tu licencia nueva pagando el 100% del costo de la misma no no tampoco aquí lo que hacemos es pagar la diferencia si ya la si yo ya compro una licencia de 10 dispositivos y 1000 empleados yo nada más voy a pagar la diferencia pero ojo vamos a crecer a la licencia de 20 dispositivos y 2000 empleados no se van a sumar no se van a sumar simplemente hacemos la expansión entonces aún así entonces también el software es bastante flexible bastante intuitivo bastante automatizado que también en el proceso de las licencias tampoco no es no no se no se vuelve complejo ni complicado Magali ¿cómo la ves? así es de hecho bueno esa es otra de las ventajas que tenemos que somos más flexibles en el tipo de licenciamiento anteriormente es ok ya tienes una licencia que abarca esto y esto simplemente tienes que comprar la otra que necesitas entonces en el caso de Biotime Prom solamente con Cisco hacemos un un descuento para que adquieran lo que es el nuevo software y dejen de lado lo que es Biotime 7 el ZK Time Web 2.0 o en algunas ocasiones nos ha tocado clientes que trabajan con el Net 3.0 además del descuento que hacemos la parte de la interfaz de Biotime Pro lo que nos permite es obtener un respaldo de los servidores anteriores de los sistemas anteriores y migrarlo a lo que es Biotime Pro las las bases de datos como tal no se si lo recuerdas nunca eran compatibles ahora en este caso exactamente era bastante complicado a veces ahí cuando teníamos que estar cambiando de una plataforma a otra o inclusive hasta entre versiones así es entre versiones siempre había ese conflicto de las tablas ya no son compatibles necesitas dar de alta desde cero todos tus empleados ahora con Biotime Pro lo que podemos hacer es migrar desde un Net 3.0 desde un ZK Time Web 2.0 un Biotime 7 a lo que es la nueva interfaz de Biotime Pro nosotros lo único que solicitamos es un respaldo de la base de datos para nosotros poder ayudarles en la migración de esta nueva plataforma hacemos la restauración de la base de datos en este caso lo que se restaura es lo básico que serían las áreas departamentos empleados y el tipo de eventos que tenemos ya almacenados en la base de datos anterior entonces existen bastantes ventajas con este nuevo software ¿por qué? porque ya no vamos a volver a registrar todos los empleados desde cero simplemente con un respaldo restauramos y al tener una licencia de las anteriores aplicamos un descuento para que comiencen a trabajar con el software vigente realmente se vuelve muchísimo muy sencilla la implementación incluso aunque sea un sistema nuevo por lo visto también ya así es ok bueno Felipe también contamos con la parte de licenciamiento para lo que es Facebook Messenger como les comentaba podemos generar o visualizar alertas por medio de nuestra cuenta de Facebook pero para esto tenemos diferentes paquetes por ejemplo el paquete 1 te incluye 25 cuentas tú puedes configurar la cuenta de cada uno de tus empleados con un total de 25 para que cada quien pueda visualizar los eventos de temperatura alta o bien los eventos de entrada que se realizan por medio de la aplicación el paquete 2 incluye 50 cuentas y el 3 incluye 100 cuentas perfecto estas son las cuentas que pueden recibir esa notificación pero pueden recibir las 25 cuentas pueden recibir la notificación del 100% de todos los empleados así es excelente muy bien ahora bueno también los queremos invitar a la a nuestra plataforma donde tenemos una demo de lo que es Biotime Pro en esta demo tú si tienes equipos que cuenten con la función ADMS los puedes conectar sin ningún problema y puedes utilizar la plataforma para visualizar todas las ventajas que ya les comentamos por ejemplo bueno tenemos este este servidor demo en la siguiente dirección que se alcanza a ver en pantalla de color azul y también pueden ingresar al mismo servidor por medio de lo que es el nombre del dominio al inicio les comentábamos los equipos pueden conectarse por medio de IP pública o bien por nombre de dominio esto porque porque algunos de los clientes pueden configurar lo que es un DIN DNS en el en el servidor y de esa forma nos podemos loguear hacia él el usuario y contraseña para ingresar a este servidor en la nube es usuario es test en minúsculas y la contraseña es test user 1 una vez que ustedes ingresen como usuario test lo que van a poder visualizar es toda la interfaz que tiene Biotime Pro todos los módulos y también van a poder conectar sus dispositivos para conectar los dispositivos solamente deben de ingresar al ícono que dice comunicación o red en su biométrico posterior a eso deben de ir a una función que dice ADMS o muchas veces por el tipo de firmware la pueden encontrar como comunicación con el servidor de nube una vez ingresando esta función lo que deben de lo que deben de agregar sería la dirección del servidor en este caso bueno aquí pusimos un ejemplo y el puerto del servidor una vez que ya tengas esos datos tu dispositivo va a aparecer de forma automática en el sistema no sé si quieras que hagamos alguna prueba con lo que es la aplicación móvil o que les muestre un poco lo que es el servidor si quieres vemos eso de la aplicación móvil Magali yo creo que es de lo que se está utilizando por la parte del trabajo remoto que se ha vuelto algo tan necesario en estos días ok vale mira voy a hacer un team viewer a mi computadora perdón a mi celular por ejemplo aquí creo que ya se visualiza si ya podemos ver tu celular vale voy a ingresar primero a la aplicación una vez ingresando a la aplicación móvil voy a salir de mi sesión para que vean cómo es que se configura rápidamente en la parte de aquí abajo viene la configuración del servidor lo que yo tengo que hacer es ingresar mi ip del servidor o la ip del perdón o el nombre del dominio de mi dns en este caso es este mi nombre de dominio y este es mi puerto este nombre de dominio y este mismo puerto corresponden a lo que les comentaba hasta hace un momento ok entonces estoy ingresando le doy clic en guardar se guardó exitosamente ahora para ingresar a la aplicación yo debo de tener un usuario y una contraseña los ingreso y le doy clic en iniciar sesión para esto mi gps ya está activado si se dan cuenta aquí está el gps de mi de mi celular activado aquí en este apartado yo puedo visualizar mis eventos o mis checadas más recientes en este caso tengo una a las 9.32 y una a las 8.30 que fue mi entrada la dirección de mi casa y una vez que le doy clic en registrar me va a aparecer esta ventana me va a decir que tome una fotografía en este caso bueno estoy en la sala de capacitación de ZK puedo tomar una foto le doy clic en aceptar si se dan cuenta en este apartado ya aparece la fotografía selecciono por ejemplo aquí si es una checada de entrada de salida o si es una hora de comida por ejemplo le doy clic en ok tengo la red un momento tuve un problemita de red de conexión ok aquí ya me dice la ubicación en donde me encuentro aquí es el edificio donde está ZK teco entonces realmente es muy fácil utilizar la aplicación cuando ustedes ingresan al servidor simplemente el administrador va a poder visualizar todos los datos del momento en el que hiciste este evento la fotografía de la ubicación en donde te encuentras igual puedes solicitar permisos ver el calendario por ejemplo con el que estás trabajando por ejemplo el día 4 yo pedí un día de vacaciones aquí lo tengo como permiso el día 7 también el día 9 por ejemplo me dice que tengo una entrada a las 8 30 y mi salida aún no me la marca en color verde puesto que todavía no llegamos a las 6 de la tarde en un ejemplo por ejemplo el 2 llegué tarde aquí me dice que llegué a las 9 18 el día 3 todo está correcto el 8 también entonces desde aquí yo puedo visualizar con qué horario estoy dada de alta puedo también revisar por ejemplo yo pertenezco al área de Product Manager puedo visualizar la información de mis compañeros que están dentro de mi mismo departamento puedo visualizar un estatus de mis permisos de mi tiempo extra del calendario realmente pues está toda la gestión prácticamente todo lo mismo que puedes ver en el software pero ahora en la palma de tu mano no Magali así es lo mismo lo puedes visualizar desde aquí desde la aplicación móvil me dice cuál es mi perfil te aparece el ID a qué departamento perteneces si tienes configurada una posición aparece aquí el área por ejemplo en este caso lo tengo como estos dispositivos los tengo como oficina entonces puedes visualizar todo este tipo de o hacer consultas desde tu aplicación sin necesidad de estar en oficina realmente es muy fácil muy intuitiva la aplicación y no se requiere de muchos movimientos para poder hacer una checada de entrada y una checada de salida no sé si hasta ahora tengan dudas o tengamos algunas preguntas en nuestro panel Felipe bueno Felipe ah perdón perdón tenía silenciado el micrófono si hemos tenido algunas preguntas Magali bastante interesantes por ejemplo hay una que me llamó mucho la atención que nos comentan si se tiene la opción de esa notificación en lugar de mandarla por Facebook Messenger de mandarla por mensaje de texto o por Whatsapp y aquí pues bueno yo comenté que ahorita de momento pues no es posible más que por Facebook Messenger pero si si se tiene algo planeado Magali a lo mejor que pudiéramos comentarle aquí a nuestro audiense si tiene algo planeado a lo mejor para poderlo mandar a través de otro servicio por así decirlo así en un futuro se tiene planeado implementar sobre este tipo de aplicaciones Whatsapp y sobre mensajes ¿por qué? porque no muchos estamos familiarizados con lo que es Facebook Messenger entonces estamos tratando de ampliar más la parte de posibilidades de ser compatibles con otras aplicaciones para recibir mensajes de texto y visualizar las alertas por este tipo de aplicaciones de momento solamente contamos con Facebook Messenger pero en un futuro se tiene planeado que sea Whatsapp y también por SMS perfecto nos preguntan también si si al tenerlos dentro de una red local necesitamos que el equipo tenga ADMS si siempre siempre que conectas un dispositivo a lo que es biotime prom se requiere este tipo de función que se llama ADMS ¿por qué? porque el sistema lo que hace es realizar una sincronización automática pero tienes que loguearla siempre a lo que es la IP del servidor y el puerto del servidor no importa si está de forma local siempre se necesita esa función por el tipo de protocolo push que ahora utiliza biotime pro ok perfecto mira este me comentan también aquí hay otra pregunta bastante interesante si equipos ya existentes y no cuentan con ADMS si existe alguna actualización para poderlos utilizar o integrarlos con biotime en este caso si es posible actualizarlos el detalle sería aquí nada más pues ver bien 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 qué dispositivo es y de ahí podríamos determinar si existe o no esa posibilidad de integrarlo así es tenemos que verificar cuál es la versión de firmware que tiene el dispositivo qué modelo es para para saber si es de asistencia o es de acceso como les comentábamos solo los de asistencia son compatibles con biotime pro tener esas características primero para cerciorarnos de que realmente soporta o no la función ADMS así es este déjame aquí vamos viendo otra de las puntas si existe algún límite de empresas que se puedan utilizar no existe un límite como tal de hecho nosotros podemos visualizar aquí en el tipo de licenciamiento por ejemplo esta licencia que es la ultimate que es la más robusta te soporta hasta 50 empresas si registras el proyecto nos podemos adaptar al tipo de empresas o a la cantidad de empresas que se requieran excelente entonces ya más bien preestablecido ahorita el límite ya preestablecido en licencia hace 50 pero no tendríamos un límite como tal ya sería hacer una personalización como tal así es un registro de proyecto personalizado para poder implementar o crecer esa cantidad de empresas a soportar en el sistema muy bien ahorita de momento vamos a hacer alguna otra pregunta preguntan si de igual forma se pensaría tal vez en telegram para integrar la notificación si pudiéramos trabajar sobre esas plataformas les comentaba actualmente no la soportan pero podemos realizar lo que es la personalización en el software para que sea compatible toda personalización de software requiere un costo puesto que son días de desarrollo para el sistema por default solo está con facebook messenger pero no estamos cerrados a implementar sobre esas otras plataformas para envío de mensajes y alertas muy bien igual aparte de dispositivos pues también será la misma no tendremos como tal un un límite ahorita viene especificado como 800 pero igual podríamos seguir agregando más sería ya nada más igual bajo registro de proyecto así es bueno vamos viendo si nos van llegando más preguntas de de nuestra audiencia ok bueno ya prácticamente son todas las preguntas que nos han llegado Magali pues ya nos ya andamos poquito ya bueno ya de hecho ya nos pasamos poquito de tiempo bastante información bastante interesante pues toda esta toda esta plataforma de de biotime pro este ahora sí que pues bueno de momento pues no no me queda nada más que agradecerle a toda nuestra audiencia por estar aquí en contacto con nosotros por estar aquí al pendiente de estas nuevas soluciones que tenemos disponibles de igual forma invitarlos a que asistan a más más y más webinars de los que vamos nosotros pues aquí aquí mostrando y pues bueno no me queda nada más que agradecerle a todos a todos ellos por por acompañarnos durante esta plática ya nos pasamos un poquito ahí de de tiempo les recuerdo que este webinar está siendo grabado tanto la presentación como el video se se van a cargar a la página a la página web de syscom para para poderlo visualizar más delante no hay ningún problema y pues bueno quiero agradecerles a todos por por estar aquí con nosotros agradecerte a ti Magali por por este tiempo por estar aquí acompañándonos durante esta sesión también a ti Felipe muchas gracias y gracias a todos por participar una vez más en este webinar posteriormente espero participar en muchos más y compartir con ustedes toda la experiencia que tenemos muchísimas gracias Magali y bueno pues gracias a todos que tengan un excelente día y esperemos que así desagrado los invito también cualquier duda pues aquí están nuestros correos aquí está el correo de Magali está mi correo el de 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 mi de mi compañero Eduardo y también tenemos un correo especial que es el de zk cisco punto mx donde pueden hacernos llegar cualquiera de sus dudas y estarles apoyando que tengan una excelente tarde un excelente día y nos vemos a la próxima igualmente hasta luego y y y y y y y y y